Nueva York, guión Joaquín el Chapo Guzmán, se enfrentó a los candidatos a jurado que evaluarán las pruebas que el gobierno de Estados Unidos presentará en el juicio en su contra. 28 hombres y mujeres, de los 45 que acudieron a la entrevista, pasaron a la lista final de los posibles jurados, tras un largo día del proceso en la sala del juez Brian Cogan en Nueva York. Por otro lado, se descartaron 17 personas. El interrogatorio se realizó con la presencia del acusado, sus abogados Eduardo Valareso, Jeffrey Littman, William Púrpura, y el gobierno, representado por la Fiscalía. Entre los miembros a jurado descartados están dos mujeres que temían por su seguridad. Solo se reveló el número de seguridad de los candidatos. El nombre, lugar de trabajo y domicilio se mantendrán privados por temor a represalias. Seguidora de Kate, una de las entrevistadas conocía al Chapo porque era seguidora de Kate del Castillo. Otra entrevistada indicó durante el interrogatorio, que sabía que el acusado se fugó de la cárcel y que se han penuente visto. También se les preguntó si a raíz de recibir el cuestionario hicieron una búsqueda en internet sobre el Chapo. Uno de ellos que contestó que sí, y fue de los primeros en ser descartado posible cadena perpetua. Guzmán Loera, de 61 años y que se enfrenta a la cadena perpetua, intercambió en ocasiones notas con Valareso, y en un momento se le vio sonreír animadamente. La entrevista a los posibles jurados continuará mañana para seleccionar a 12 miembros y 6 sustitutos. Todos estarán protegidos por el tiempo que dure el juicio. Guión con información de...